Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Leyan, ¿qué tal? Yo soy Yanel y el día de hoy vean nada más lo que vamos a hacer. Vamos a vestir una calaverita, pero ahora de algo bien padre y es un dios azteca, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a elaborarla. Queda súper padre. Aquí en la cajita de información les voy a dejar el dato de la tienda en donde van a encontrar todos los materiales para poder realizarla. Vamos a ver los materiales. Vamos a necesitar una calaverita impresa, una cartulina blanca, pegamento en barra, tijeras, pistola de silicón, barritas de silicón, también un metro de fleco metálico dorado, un metro de espiguilla dorada, medio metro de perla dorada, un metro de lentejuela dorada, roja, fieltro de color café, beige y naranja. También vamos a necesitar medio metro de tela roja, plumas de ave de color amarillo, azul y rojo, un palo de bandera, perforadora, foamy diamantado dorado y plateado, compás y un lápiz, ¿sale? Y esto sería todo lo que vamos a necesitar para poder realizar nuestra calaverita. Vamos a comenzar y lo primero que vamos a hacer es, vean, aquí tengo mi molde de la calaverita. Está impreso en una hoja tamaño carta, este es el que me dieron en la escuela, pero fácilmente ustedes pueden imprimirlo desde internet. Tengo aquí un trozo de cartulina blanca y lo que vamos a hacer es que lo vamos a pegar, vamos a ponerle lápiz adhesivo, este, por toda la calaquita. Vamos a ponerle muy bien pegamento a cada una de las partes de la calaverita. Pónganle suficiente para que no se vaya a despegar después de la cartulina, que quede bien, bien, bien pegada. Muy bien, pues ya le pusimos perforadora. pegamento bien bien por todos lados, ahora la vamos a colocar sobre la cartulina y vamos a aplastar un poquito para que quede bien adherida a la cartulina y ya que lo tenemos así ahora lo que vamos a hacer es recortar cada una de las partes y bueno pues ya la tengo por aquí ya está recortadas cada una de las partes, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a unirlas y esto lo vamos a hacer con el silicón caliente, entonces bueno la misma figura nos va diciendo cómo es que la vamos a armar nada más que en esta ocasión vamos a dejar un brazo extendido que es el que ya pegué y ahorita voy a pegar el otro bracito como si lo estuviera doblando la calaquita hacia arriba porque más adelante en este bracito le vamos a colocar lo que es su lanza entonces bueno vamos a necesitar que este brazo quede hacia arriba así vamos a continuar con las demás partes las vamos a pegar con silicón caliente muy bien pues ya la tenemos por aquí ya la pegué vean ya tiene todas sus partes y ahora lo que vamos a hacer muy bien antes de comenzar les quiero mostrar los materiales para que sepan bien cuáles son los que vamos a necesitar este es el fleco metálico dorado sale y este yo también tengo aquí en otro color que puede ser plateado esto bueno ustedes lo pueden modificar a como ustedes quieran en esta ocasión yo utilicé el fleco dorado también por acá les quiero mostrar la espiguilla esta espiguilla es dorada y es un poquito diferente a la común que es como en curvas puede ser que encuentren esta o encuentran la de curvitas no hay ningún problema por acá tengo lo que es la perla dorada vean está igual la venden por metro y pues son como muchas bolitas unidas como les decía todo esto lo van a encontrar en la misma tienda también tengo la lentejuela vean esta viene como unida en un solo hilo igual la venden por metro esta es la roja y es la que vamos a estar utilizando aquí tengo el fieltro de color beige es como color camellito pero es el más clarito que encuentren y también tengo la tela roja para lo que es la capa es como peludita y del otro lado es totalmente lisa entonces bueno esta tela puede ser de la que ustedes encuentren por aquí tengo las plumas las cuales sólo conseguí en bolsa entonces bueno compré una bolsita de cada color amarilla azul y roja y por acá pues bueno esto está súper fácil de conseguir el palito de bandera en cualquier papelería lo pueden comprar bien pues bueno vamos a comenzar por la parte más padre de este traje y es el penacho hermoso entonces bueno vamos a tomar como referencia la cabecita de la calaquita y vamos a hacer dos líneas vean así como lo como lo estoy haciendo vamos a formar un tipo arco iris o medio círculo como ustedes le quieran llamar aquí lo pueden hacer con la ayuda de un compás si ustedes lo requieren yo en este caso lo voy a hacer así se me hace como muy fácil entonces bueno ya que lo tenemos vamos así vamos a recortarlo y nos va a quedar algo así vamos a unir las puntas para verificar que no nos quede de un lado más grande que de otro y si es así pues bueno lo vamos a recortar y esta sería nuestra base para hacer nuestro penacho entonces bueno sobre esta cartulina vamos a empezar a pegar las plumas vamos a pegar a otra cartulina para que quede más reforzado quede más fuerte como aquí vamos a pegar las plumas no queremos que esto se vaya a doblar entonces vamos a pegarlo a otra cartulina para que quede esto mucho más firme nuevamente lo recortamos ya lo tengo por aquí y vamos a comenzar a pegarle las plumas amarillas las amarillas son las que van a ir primero entonces vamos a tomar una pluma vamos como a peinarla y la vamos a empezar a colocar en la primera esquina en la orillita y de esta forma con una gotita de silicón es suficiente pega muy muy bien y pues bueno así nos vamos a seguir vamos a ir pegando toda la parte de en toda la parte de arriba plumas de color amarillo vamos a ir pegando a manera de que las plumas se vean parejitas lo que importa vean es aquí lo largo que a lo largo las plumas sean parejas porque porque ahorita vamos a colocar la siguiente parte del otro color de las plumas y todo esto se va a tapar entonces bueno vamos a terminar de poner las plumas amarillas y como les digo la parte de adentro de la cartulina pues no se va a ver ahorita vamos a poner otras plumas y esto va a quedar totalmente cubierto muy bien pues así nos va a quedar vean ya tengo todas las plumas amarillas pegadas y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pegar algunas rojas y estas las vamos a pegar de manera intercalada las vamos a poner en medio de dos plumas amarillas de estas van a ser obviamente mucho menos plumas y las vamos a ir acomodando de la manera que más nos guste en este caso me gustó a mí así intercaladas pero pues bueno ustedes lo pueden hacer como como ustedes prefieran tal vez le quieran poner más entonces bueno ya esto va a ser a su consideración entonces bueno vamos a pegarlas y regresamos ya tengo por aquí mi silicón igual ponemos una gotita un poco más abajo de la pluma amarilla para que no peguemos pluma sobre pluma sino que peguemos directamente a la cartulina entonces vamos a ponerla abajo y de igual manera vamos a irnos fijando que queden las plumas parejitas en cuanto a tamaño no 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 como se va a ver vean ya va viéndose esto bien padre ya va tomando forma ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pegar las plumas azules vamos a hacer básicamente lo mismo que hicimos con las plumas rojas los vamos a colocar un poquito más abajo para que se puedan ver las tres capas de plumas que se vean las más altas las amarillas las del medio rojas y las más pequeñas azules entonces bueno las vamos a pegar más abajo y de igual manera intercaladas entre dos rojas necesario cortenles un pedacito para que las puedan acomodar bien y con estas plumas vamos a terminar de cubrir toda la cartulina todo este espacio que nos falta así que de igual manera colocamos silicón calienta y comenzamos a pegar cada una de las plumas las plumas y 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 Así es como nos queda, ya se ve padrísimo Ahorita le vamos a dar algunos otros detalles para que se vea más padre todavía Vamos a cortarle estos sobrantes de pluma Con la ayuda de las tijeras se los vamos a cortar bien Para que esto quede parejito Y se vea derechito Entonces bueno, ya se los cortamos, vean Así es como se va hirviendo nuestra calaquita Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestro fleco metálico dorado Y le vamos a dar otro detalle, algo que le va a dar muchísima vista Vean, vamos a cortar un trozo de este fleco Al tamaño de nuestro penacho, ¿sale? Vamos a medirlo Y vamos a cortar Ya que lo tenemos recortado, lo que vamos a hacer es que lo vamos, vean, si lo dejamos así está como muy alto Entonces lo vamos a doblar Vean esta parte hacia adentro Tal vez ustedes se encuentren un fleco más delgado Entonces podrán utilizarlo así directamente Yo lo voy a doblar Para que quede más pequeño Y se vea mejor Vean, ahí ya cambió Ahí ya se ve muy bien Entonces así lo voy a pegar Aquí al penacho Y bueno, pues ya pegado Vean nada más como cambió esto Luego, luego le dio mucho más vista El color dorado lo hace como que brille Que se vea más padre Y ahora lo que vamos a hacer es Del mismo fleco dorado Vamos a cortar unos pedacitos Pero más pequeños En este caso yo estoy cortando Seis barbitas De estas delgaditas De flequillo Entonces las voy a cortar Y vean nada más lo que vamos a hacer De igual manera Las vamos a doblar Por estas ya nada más Por la mitad Vamos a peinarlas un poquito Y se las vamos a poner A los costados Para que este penacho Se vea más en forma Entonces bueno, vean Se ve súper padre Me está encantando como se ve Vean nada más Entonces así lo vamos a pegar Esto obviamente Se va a pegar por la parte De atrás del penacho Y vean así es como nos queda Se ve súper súper padre Aquí está Lo pegué por la parte de atrás Porque es mucho más fácil Y así se adhiere Directo a la cartulina Este penacho está quedando Súper padre Espero que les esté gustando El video hasta aquí Yo creo que vamos bastante bien Este penacho se ve muy bonito No se olviden de Regalarme un dedito arriba Si es que les está gustando Por favor Eso me ayuda muchísimo Y ahora lo que vamos a hacer Para darle unos detallitos Más brillantes A este penacho Y resaltarlo aún más Quiero primero aprovechar Para darles la medida Bien, bien, bien De este penacho Como ustedes pueden ver Esta parte mide 7 centímetros Vean Ahí está Llega 7 centímetros Y del otro lado Mide 14.5 centímetros Sale ahí está La medida exacta Para que a ustedes Les salga igual Entonces, bueno Vamos a continuar Y ahora sí Vamos a ponerle Los otros destellitos Vamos a utilizar Nuestra perforadora Y vamos a hacerle Unos cuantos Hoyitos A nuestro Fomi diamantado dorado No sé Aproximadamente Unos ¿Qué serán? Unos 10 Para colocarlos En distintas partes A nuestro Al penacho De nuestra calaquita Y vean Aquí ya tengo algunos Ahí salieron volando Algunos otros Y se me ocurre Que se los pongamos En esta parte Ancha Del penacho Bueno, ni tan ancha ¿Verdad? Pero bueno Aquí en esta parte Que sería como Que la del frente La que le queda Justo en el frente En la frente Entonces, bueno Se las vamos a poner Como si fuera una línea Y vean Se ve Súper padre Así las vamos a acomodar Todos Y bueno Yo ahorita Los voy a pegar Con el silicón Y vean No, si le da otra vista Parecen estas Como unas tipo piedritas Le da otra vista Totalmente Al penacho Voy a colocar Otras bolitas Igual de Fomi Aquí como que Nada más Para darle un detallito Más al penacho Aquí Las voy a colocar En algunas plumitas Y básicamente Sería todo Entonces ahora Ya nada más Las voy a pegar Y vean Nada más Cómo realzó Este penacho Con esos destellitos Así es como nos queda Ya tenemos listo El penacho Es todo lo que le vamos a hacer Yo creo que ya es suficiente Ya tiene demasiados detalles Entonces, bueno Con el penacho Ya terminamos Lo vamos a colocar En un ladito No se lo vamos a pegar Ahorita A la calaca Sino más adelante Entonces, bueno Vamos a ponerlo En un ladito Donde no se maltrate Y continuamos Con la demás Vestimenta Vamos a utilizar Nuestro fieltro Color beige O color camello Como ustedes lo llamen Y vamos a marcar El cuello Los hombros Y hasta la mitad O un poquito menos De la mitad Aquí por debajo De la axila De la calaca Vamos a marcar Hasta ahí Y esto Lo vamos a unir Va a formar Más o menos Otro medio círculo Algo parecido Vamos a recortarlo Y vean Esta parte La vamos a dejar Totalmente Curveada Ya no le vamos A dar la forma Del cuello Nos vamos a seguir Y del otro lado Igual Si prácticamente Es un Un medio círculo Pero bueno Al tamaño De la calaca Es muy importante Que coloquen Su calaca Y midan Para que Les quede Al mismo tamaño Entonces bueno Aquí ya está Nuestra Figura Y la vamos a colocar En la parte De arriba De esta forma Se la vamos a pegar De igual manera Con silicón caliente Y vean Antes de esto Quiero doblarla A la mitad Para cerciorarme Que tenga El mismo tamaño Y vamos a cortar Un poquito También En esta esquina Para Que Le dé Un poquito Más de forma En lo que es El cuello Entonces vamos A cortar Como una U Nada más Una puntita Y vean Así es como Se va a ver Así Ahora sí Ya lo vamos A pegar Y vamos A doblar Estas puntas Que ven En las esquinas Las vamos A doblar Así Ahora sí Vamos a poner Silicón caliente ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que no tenga tanto excedente y nos vayamos a quemar. Vamos también a tratar de colocarla lo más derechita que se pueda para que esto se vea bonito, que no se vea como curveado, como que vamos chueco o demás, que se vea lo más bonito que se pueda. Entonces, bueno, vamos a hacer esto con mucho cuidado y vamos a delinear todo el contorno. Y ya que lo tenemos así, vamos a darle otros detallitos para que esto se vea más padre. Vamos a ponerle primero unas perlas, de estas perlas doraditas, son de plástico. Y igual vamos a ponerle un poco de silicón. Y le vamos a pegar un poquito separado de la espiguilla, como si esto fuera un collar. Y lo vamos a dejar al ras, al tamaño. Y le vamos a cortar el excedente, el sobrante. Vean, aquí le sobró un buen pedacito, entonces se lo vamos a quitar. Y ahora le vamos a poner también lentejuela roja. Igual vamos a cortar un trocito y se lo vamos a poner aquí por arriba de las perlas. Y por último vamos a colocar también lentejuela dorada. Vean nada más qué padre se ve esta vestimenta con estos detalles que son bastante económicos. Pero vean, este se ve súper bonito, se ve muy brillante. Y bueno, espero que les vaya gustando. A mí me gusta cómo va quedando. Ahora vamos a cortar una tira de foamy dorado en forma de zigzag. Yo ya la tengo por aquí. Vean, este va a ser el detalle final de la parte de arriba. Se la vamos a pegar aquí abajo, donde termina nuestro fieltro color beige. Entonces vean, así es cómo nos va quedando. Si le ponemos el penacho, vean nada más. Se ve padrísima, de verdad. Entonces bueno, ahorita vamos a continuar con las otras partes de esta calaca. Vamos ahora a cortar un pedazo de cartón. Puede ser de alguna caja de cereal. Vamos a utilizar nuestro compás y vamos a marcar un círculo. Un círculo mediano, no muy grande ni muy chiquito. Este va a ser para nuestro escudo. Entonces les recomiendo que vean más o menos qué tamaño se ajusta a su calaca. Que se le vaya a ver bien, ¿sale? Después que lo tenemos recortado, vamos a cortar tres círculos más. Uno color café, que va a ser al tamaño del círculo de cartón. Uno de color naranja, que va a ser más pequeño que el café. Y uno de color beige, que va a ser más pequeño que el naranja. Y así los vamos a pegar todos juntos. Nos va a quedar algo como esto. Para darle más vista a este escudo, le vamos a pegar también fleco. De este mismo fleco dorado que tenemos. Vamos igual a doblarlo un poco para que no quede tan largo. Y también por la mitad. Y se lo vamos a poner en la parte de abajo. Vean, así es como se va a ver. Y una vez que ya lo pegamos, vamos a utilizar nuestro lentejuelón de color anaranjado. Vean, es como una lentejuela pero más grande. Estos los venden en sobrecitos. Entonces este lentejuelón lo vamos a pegar aquí en el centro. De igual manera con silicón. Y vamos a ponerle también, estos son círculos que hicimos con la perforadora. Estos son de foamy plateado. Este es dorado. Vamos a poner por acá otro plateado. Otro dorado. Y vean, se va viendo súper padre. Este escudo. Acomódenlo como a ustedes les guste. Aquí creo que me falta uno más. Ahí está. Yo creo que así ya se ve bien. Entonces bueno, vamos a dejarlo así. Y ya nada más corté yo unos pequeños rectángulos. Igual de foamy dorado. Aquí está el primero. Luego le voy a poner uno plateado. Y así los voy a intercalar. Esto los voy a pegar sobre la parte café. Y las bolitas van sobre la parte anaranjada. Aquí se alcanza a ver perfectamente bien. Entonces bueno, así es como nos va a quedar el escudo. ¿Sale? Vamos a pegar todo esto con silicón. Y vean nada más cómo se va viendo esto. No está padrísimo, de verdad. Vean, nuestro escudo quedó hermoso. Y si se lo ponemos aquí a la calaquita, vean ya nada más todo junto. Híjole, se ve hermosa. Y eso que todavía nos faltan los detalles de abajo. Entonces bueno, aquí vean qué trabajo tan lindo estamos haciendo. Entonces bueno, vamos a continuar. Ahora sí, en este momento vamos a pegarle el palito de bandera por la parte de atrás a la calaca. Entonces vamos a poner ahora sí mucho silicón. Mucho, mucho, mucho para que este palito quede bien pegado y no se vaya a zafar. Entonces tenemos este palito bien pegado, súper, súper fijo a la calaquita. Y ahora vamos a continuar. Y vamos a cortar un pequeño trozo de fieltro y se lo vamos a poner aquí entre las piernas a nuestra calaquita, como tapándola, para que quede de una mejor manera la vestimenta. Y después vamos a cortar un rectángulo más grande. Este rectángulo tiene que cubrir lo que sería la cadera de la calaca. Y lo vamos a pegar muy bien con silicón. Y vamos a aplastar para que esto se adhiera perfectamente bien. Ahora le vamos a poner a la parte de atrás. Igual bastantito silicón para que quede esto bien pegado. Y listo. Vamos a aplastarlo un poquito. Listo. Pues ya tenemos esta parte. Ahora tengo yo por aquí un pedazo, un rectángulo de foamy dorado, al cual se lo vamos a poner por acá arriba. Entonces lo voy a cortar a la medida. Y luego lo voy a pegar con silicón. Esto va a simular ser como un cinturón, una cinta. Ya que lo tenemos pegado, voy a poner espiguilla dorada, igual, por todo el contorno. Y tengo estos dos trocitos que fueron como un tipo rectángulo. Les corté las puntitas. Y los voy a colocar de esta manera, simulando como si esto fuera un cinturón amarrado o algo así. Entonces así los vamos a colocar como en V. Le vamos a poner unos detallitos en dorado, otras bolitas del mismo foamy dorado, para tratar de resaltarlo un poquito más y que se vea más padre. Entonces bueno, aquí ya está. Con esto terminaríamos esta parte y nos va a faltar ahora la parte de los pies. Vamos a comenzar con esta parte y para ello vamos a utilizar otra vez la espiguilla dorada. Y con ella vamos a formar, vamos a tratar de hacer unos guarachitos. Lo más parecido a unos guaraches. Nos vamos a ir por todo el contordo del pie de la calaca. Y aquí en esta parte curveada, si no pueden darle la vuelta a la espiguilla, corten la espiguilla y vuélvanla a pegar para que les quede bonita la forma del pie. Y pues bueno, algo así se va a ver. Esto mismo vamos a hacer con el otro pie. Y ya únicamente le puse yo aquí dos cintas, una arriba y una abajo. Según yo ya esto parece unos guarachitos. Entonces bueno, ya estaría la vestimenta. Ahora nos falta la capa. Y para ello vamos a recortar nuestra tela roja. Aquí ustedes van a tomar como referencia el hombro de la calaca. Y van a hacer como un triángulo imaginario. De hecho si ustedes quieren lo pueden marcar. Yo en mi caso únicamente voy a utilizar mis tijeras. Me voy a guiar aquí como les digo. Voy a tratar de seguir una línea recta hasta el hombro de la calaca. Vean de esta forma. Aquí cuidado, no vayan a cortar su calaca. No vayan a lastimarla. Y pues bueno. Ya que tengamos esto listo, lo que vamos a hacer es que ya vamos a pegar todas las partes. Ya vamos a pegar el penacho, vamos a pegar la capa, vamos a pegar el escudo. Y se va a ver así. Tarán, tarán, tarán. Vean nada más. Aquí como ustedes pueden ver ya tiene la lanza pegada. Esta no se las quise grabar porque es muy sencilla de hacer. Prácticamente es un palo de banderilla. Le pegué un triángulo en la punta con foamy dorado. Y le pegué tres plumitas. Sale y fue todo. Se la pegué por la parte de atrás de la calaca. Entonces bueno. Espero que les haya gustado este video. Si es así regálenme un dedito arriba. No olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis. Y solo oprimen el botón que dice suscribirse. Yo les mando muchísimos saludos. Ojalá que les haya gustado. A mí me encantó. De verdad está muy bonita. Se me hace muy padre. Esta es totalmente diferente. Realmente yo estaba. Piense y piense y piense. ¿Qué le pongo a la calaca? ¿Qué le pongo a la calaca? Y entonces vean. Este resultado está increíble. De verdad creo que es un trabajo muy bonito. Ojalá lo puedan hacer. Y pues bueno. Esta la hice para mi niño. A mi niño le encantó. Ojalá que ustedes puedan también hacerla. Y pues bueno. Yo me despido. Hasta aquí el videíto del día de hoy. Les mando muchísimos saludos. A todos y cada uno de ustedes. De verdad. Muchas gracias por todo el apoyo. De verdad. Coméntenme aquí abajo. Sus comentarios son muy importantes para mí. Me ayudan a crecer. Entonces bueno. Yo los veo en el siguiente videíto. Cuídense mucho. Les mando muchos saludos. Mándenme saludos ustedes también. Déjenme comentarios. Déjenme deditos arriba. Los veo en el siguiente video. ¿Sale? Cuídense mucho. Los quiero mucho. Les mando muchísimos, muchísimos besitos. Los veo en el siguiente video. Y... ¡Bye, bye! ¡Sale! 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 Gracias.